Hoy voy a hablarte de los youtubers que te vieron crecer Desde el perro que comió papel hasta trolinó con su vinagre Si me preguntas a mí, de los compas aprendí Que el diamante es por lo que vale la pena derretirse Cayendo en la lava, explotando con un creeper Con valor todas nuestras hazañas serán posibles Esforzándose lo consiguió, estamos aquí porque hemos venido Rímbano es real, venga, calla pollo Ocuparle tranquiliza, pues los vídeos le dan vida Mayo, mayonesita, corren todos de tu vista Tus vídeos siempre me dan mucha risa Eres ese rey que siempre soñé Mmm, B-Blue, explícame qué es El shipeo más real es Miquelino y todos lo sabemos bien No digas palabrotas que nos ven niños muy peques Y digo me loco, tú en tu rápido me proteges Los compas significa familia y familia Es estar juntos siempre Que Esparta vuelva a aparecer Y que alguien cure la enfermedad de Flex ¡Papache enfermo! Buuuuuh, sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri, troll y falta mucho Ma y cállate ya Buuuuuh, hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Cada mundo de vida tiene su dinosaurio Raptor el reptil de Youtube el más guapo Lagarto, lagartito Eternamente extinguido No mires lo que supimos atrás Busca la novedad Escucha esta canción y la bailarás Creo que sí que soy completamente un pollo Pero te cuento un secreto entre nosotros Las semillas son lo más guay Si al despertar no hay que grabar Dormir lo mejor será Rumba es real Timba calla ya Youtube es perfecto para ser maravilloso Soy un compa bien gracioso Todos los vídeos que subimos son hermosos Pues dale a like Comenta, vamos al pollo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Comenta, vamos al pollo Y ya está Buuuuuh, sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri, troll y falta Mucho, maica ya te llavuz Hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Tu prima la coja Tu prima la coja Lentejas de la abuela De la abuela Y hay que esforzarse todo el día Que nadie se mueva Hay chocolate y no tengo miedo a comérmelo entero Os juro que os reviento Os juro que os reviento Si te digo que los compas son lo más Que algún día te hablarán Que te jamán de verdad De ellos aprendí Que por muy triste el día que esté pa' ti Seguirán siempre junto a ti De ellos Ha 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 ha